¡Con la mano, con la mano! ¡Con la mano a su brazo! ¡Con la mano a su brazo! ¡Vaya, baila, rismo, muerta! ¡Muere de ritmo! 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 ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Sí! ¿Te gusta el ritmo, muerta? ¡Sí! ¡Dale, casting! ¡Nuestro carnaval es el ir a ser en sí! ¡A mí me interesa mi rebelde, a vos! ¡Suscríbete! ¡A ti te gusta bailar en tu cuenta! ¡A todo les gusta bailar en tu cuenta! ¡Baila, baila, rismo, muerta! ¡Con la mano a mano! ¡Con la mano a mano! ¡Con el brazo a brazo! ¡Con el otro brazo! ¡Con la pierna a pierna! ¡Con la esquina! ¡Baila, baila, rismo, muerta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!